Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y aquí estamos de nuevo esta vez para recomendarles un sensacional juego gratuito para Android aunque eso sí, con la opción de compras integradas en App, así que ojito con eso, el juego se llama Bomb Squad y bueno es un juego que está integrado en la selección de editores de Google es un juego de acción, aunque yo también lo podría meter en juegos de plataforma, bueno no llegaría a ser un plataforma pero bueno tiene un estilo gráfico muy parecido y bueno es un juego que como os digo, cuidadito con las compras integradas, sobre todo si lo vamos a dejar a nuestro chaval le damos aquí en más información y vamos a ver que es un juego relativamente liviano, pesa 54 MB solamente, aunque necesita unos 280 MB de espacio disponible en el disco duro y como veis la opción de compras integradas en App para mejorar, para avanzar más rápido, tiene desde 1,11€ hasta 56,06€ por elemento así que lo dicho, si le vamos a dejar jugar a nuestro chaval, sobre todo que estemos delante cuando juega o que tengamos bien habilitado nuestro Google Play mediante la opción de protección por contraseña para compras en App, una vez descargado lo vamos a abrir y vais a ver que es un juego muy divertido vamos a esperar, lo acabo de instalar, tiene sincronización con Google Play Games, yo paso y bueno aquí empieza la introducción, le vamos a dar a jugar, tenemos la opción de solo un jugador, equipos y todos contra todos le voy a dar a solo un jugador para que lo veáis, tenemos fácil o difícil y clicamos en la primera opción y esto es un entrenamiento donde nos va a explicar como funciona el juego, vale le damos, volvemos a clicar y ahora simplemente tenemos que estar atentos, leer lo que dice y nos va a explicar todos los movimientos, se menea en plan joystick con el dedo izquierdo y con el derecho hacemos las acciones, lanzar, saltar, lanzar una bomba, coger al personaje, etc, etc vale, esto es la introducción, como veis podemos pegar al contrincante y bueno tenemos que sacarlos o sea eliminarlos o tirarlos fuera de la tarima como ha hecho ahora mismo, tenemos la opción de salto, la opción de volteo, la opción de puñetazo, la opción de bomba o de coger al personaje, vale, esto simplemente es el tutorial vamos a clicar dos veces, pasamos del tutorial y vamos a lo primero, vamos a coger estas cajas simplemente pasando por encima vamos a poder coger las cajas vamos a esta y ahora puñetazo a este con este, vamos a cogerlo con el botón azul de arriba lo cogemos y ahora con el amarillo lo lanzamos ¡ah! me he caído yo también con él vamos a continuar fallaste vamos a darle a continuar y bueno, vamos a concentrarnos un poquito más vamos a coger esta caja roja y ahora la amarilla y bueno, vamos a esperar a que salgan vamos a lanzar una bomba ¡bomba! hay que jugar bastante para acertar con las bombas ¡bomba! muy bien bueno, es un juego divertido el cual la música es muy buena los gráficos están muy bien y bueno, las posibilidades del personaje son muchas vamos a intentar coger a este y ahora me acerco al borde y lo lanzo y bueno, ya me lo he quitado del medio como veis es un juego muy entretenido ya os digo, vais a pasar muchos ratos divertidos con él y si tenéis un chavalín seguramente os quite el móvil ya que les encanta este juego ¡toma! ¡hola! con el rojo elijo la bomba y con el amarillo la lanzo ¡vamos allá! ¡toma! ese le he dado bien vamos a coger esto vamos a darle un puñetazo a este lo cojo y lo lanzo ¡hola! tengo un escudo lo mismo voy a coger a este lo he cogido y ahora con el amarillo lo lanzo sin yo caerme y hemos pasado a la horda 4 esto es en entrenamiento lógicamente el juego se va complicando mientras vamos avanzando ¡toma! los dos a la vez ¡muy bien! la verdad es que me está gustando mucho el juego bueno, en sí el estilo de juego es este que podéis ver ir pasando rondas hasta que lleguemos a la última y bueno, pasamos ya de pantalla vamos a lanzar una bomba esperamos unos segundos venga, ese le he dado voy a intentar coger a este venga, llévatelo lánzalo ¡eh! dos contra uno no mola venga, vamos lánzalo ahora ¡toma ya! uno menos a por el otro lo lanzo venga y hemos pasado a otra horda horda 6 así hasta que acabemos con esta fase y después irán cambiando las pantallas haciéndose más este es el último de la fase creo voy a cogerlo vamos a lanzarlo esto se me da bien lo de lanzarlo y hemos pasado el nivel como veis ahora nos da las bonificaciones y podemos seguir con el siguiente nivel clicando aquí ahora esto ya se complica más no van a salir tíos con bombas por todos los lados seguramente no se empiezan a salir aquí sale primero y ya no me gusta eso son como minas veis que se quedan en el sitio bueno yo mismo me he dado bueno ya os habéis hecho la idea del estilo de juego de este bomber squad que la verdad es un juego muy interesante aquí cojo no me ha dejado cogerlo este duro es este venga vamos venga uno menos vamos a intentar lanzar una bomba o algo a este de ahí arriba no llega bueno aquí veis como saltamos y aquí es para intentar coger a la gente bueno ya sabéis eso la idea lo dicho es un juego que podemos descargar de manera gratuita desde el pre-store de google como podéis ver y tener cuidadito con las compras integradas como os digo siempre sobre todo si le vamos a dejar jugar con el terminal a nuestro chavalín